...sándwich relleno, brutal y saludable para un almuerzo... ...sólo tienes que rallar dos huevos duros, a esto le añadimos 120 gramos de atún, mezclamos y lo mezclamos... ...en otra parte vamos a pinturar un aguacate, le añadimos 80 gramos de yogur, mezclamos muy bien, añadimos la mezcla de huevos y atún... ...una cosa de limón, pimienta, sal, cilantro, mezclamos muy bien y rellenamos nuestro cáncer, esto va a quedar brutal... ...sándwich relleno, brutal y... ...vamos a ver entonces... ...a poner a prueba esa recetita, ¡vamos! Tegen ASMR, relax your mind ...pullo, patria con un poco... ...también arroz, tratar de jugar una solaña... ...también le añadimos el diseño con los huevos... ...también le añadimos en este Video, un molde y un guion. ...también le añadimos la realidad. ...también heces, dejamos la palabra, y le añadimos... ...también le añadimos el diseño con el huevos... ¿Qué tal a toda la gente del agua? Comida de Dicken ASMR, relax, you're mine Hoy vamos a estar degustando estos sándwiches Según la receta, son sándwiches saludables Yo, en vez de echarle al yogur, yo le eché Bueno, yogur que le gustan, yogur griego creo que es, no En vez de eso yo le eché mayonesa Allá no tiene nada de saludable Es que me parece más rico, mejor con mayonesa Bueno, como ven ya están aquí tres andullones No, la verdad no creo que me avancen los tres Dos a las justas Una gaseosita después de tiempo con hincacolita Para acompañar esto Bueno, antes ya de una vez a comer En realidad este es mi almuerzo, gente Son las... Un poquito tarde, son las cuatro de la tarde Este es mi almuerzo Con esto, basta ¿Para qué más? Y una vez, antes de empezar a hacer la miniatura Estos son los comentarios destacados del video de hoy Ya sabes, está de más decir Que si quieres que tu comentario salga aquí Anclado Pues comenta los videos de comida Y puede que tu comentario salga anclado Yo voy a decirte que en el último video de comida que subiste No subiste ningún video, ningún comentario anclado Es que me olvidé, gente Uno también se puede olvidar Bueno, vamos de una vez con la miniatura Y arrancamos, bárbaro, wow Ahí 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 estás Ya, una vez A tragar, Dios Pero miren esta joya Miren esto Harto reyendo el chavo Riquísimos, gente Riquísimos, gente Creo que voy a beber una servilleta porque me manché, mira Ay, pero es tan sabrosísimo, gente Yo se los recomiendo, de verdad, que lo hagan Y ya, una servilleta, que lo hagan ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué será que el pan chaviata es un poquito duro? Estoy haciendo ejercicio con mis dientes ¡Suscríbete! ¡Setarte! ¡Suscríbete! ¡Uuuuh! ¡Nipara qué más, gente! ¡Uuuh! ¡Chú! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.